honestidad clave de la reactivación la honestidad no sólo una virtud moral es parte esencial del capital humano y es un factor determinante para el crecimiento económico promueve la confianza la confiabilidad permite la supervivencia y la solidaridad columna de enrique gómez en el candente debate por el descuadre fiscal del gobierno petro en relación con los monumentales compromisos de gasto incluidos en el presupuesto general de la nación 2024 y la caída abrupta de los recaudos percibidos por la diana en lo corrido del año me he encontrado con varias reveladoras sorpresas en las posturas de tirios y troyano por una parte la opinión se ha concentrado en justificar al mediático y vanidoso director saliente de la diana alias don taxes por haber engatuzado a sus superiores el presidente de la república y el ministro de hacienda con la promesa de cerca de 10 millones de ingresos fiscales en 2024 mediante arbitrajes tributarios sin que existiera ni la ley que ampara la figura ni la monumental estructura arbitral especializada en tributario que asumiera la revisión judicial de miles de procesos el ridículo y trivial señor impuestos pecó de brutal deshonestidad al ser cuestionado por la inviabilidad de su idea diciendo que la culpa del congreso que no la aprobó la ley y que era culpa del congreso que la habían entendido mal su idea la realidad es que a quien debe fustigarse es al ministro de hacienda y al presidente por andar creyendo pendejadas como la promesa del recaudo arbitral del director de la diana por otra parte el ex ministro campo adorado y reverenciado por el establecimiento periodístico lopista samperista colombiano ha logrado pasar de agache ante las desastrosas consecuencias de la reforma tributaria 2022 que gestó y parió en el congreso para la gloria de gustavo pedro o campo es igual de deshonesto que don taxes recorre el país de conferencia pago alternando con su cátedra de marxismo económico en la universidad de columbia en nueva york sin que se le suba la sangre a la cara deshonesto y sinvergüenza es incapaz de admitir que su reforma diseñada y promovida por él le rompió el eje a la reactivación económica post pandemia afectando toda la economía y más gravemente al sector minero energético al ahorro ya la inversión productiva llevándonos a lo que no es otra cosa que una recesión material de la economía en 2023 y en lo que va de 2024 principal causa de la abrupta caída del recaudo fiscal del nivel central nada es culpa de ocampo y sus aúlicos en los gremios la prensa y el mismo empresariado de manera increíble lo siguen laudando en lugar de condenarlo a la vergüenza pública ponerle las orejas de burro y mandarlo al rincón del olvido académico y burocrático y los grandes gurús de la economía liderados por los ex ministros de hacienda en viudades de poder reclamando méritos y autoridad a pesar de su fracaso errores y mentiras del pasado protagonistas de todas las entrevistas pontifican señalan y condenan al actual mandatario hace lo mismo que ellos hicieron en los cerca de 20 años que estuvieron al mando del presupuesto gastar más de lo que entra los ex ministros hoy pontificantes también son deshonestos porque fueron todos violadores recurrentes de la regla fiscal y se anotaron más de una decena de reformas tributarias que han llevado golpe a golpe a la inviabilidad de muchas industrias nacionales y a la pérdida gravísima de competitividad de nuestra marchita y limitada economía la honestidad no es sólo una virtud moral es parte esencial del capital humano y es un factor determinante para el crecimiento económico promueve la confianza la confiabilidad permite la supervivencia y la solidaridad sin la honestidad de nuestros líderes y en el estado sin integridad en el sistema judicial se inhibe la economía de manera definitiva si el estado no cultiva la honestidad y promueve las conductas morales y castiga las inmorales se destruye la posibilidad del desarrollo que necesita colombia para superar la pobreza competir y traer prosperidad a todas las capas de la sociedad pero el debate sobre la reactivación económica no toca este punto no se toca porque quienes hoy le ofrecen al gobierno consejos para reactivar la economía no pueden hablar de honestidad porque cuando tuvieron su torno no fueron honestos y a la manera de ocampo no lo son hoy cuando critican en petro y su equipo económico lo mismo que hicieron cuando tuvieron el poder entregados todos de siempre a la expansión fiscal populista y facilista creando compromisos irresponsables construyendo un estado grotón e inflexible en el gasto definido por su ineficacia grosera en el desarrollo de su misión y pasivo de la más obtusa corrupción financiado siempre por la pretensión de meterle la mano al delir al sector productivo y a las personas naturales contribuyentes y formales y escurriendo el bulto a la hora de atacar la informalidad la reactivación vendrá cuando vuelva la honestidad al gobierno y ello es claramente imposible en el actual y esa retiración será fuerte si quieren nos gobiernan son conscientes en su honestidad al punto de que retorne la confianza en el país y su economía confianza que está rota con más que justificada razón desde el ascenso al poder del aspirante tirano que nos gobierna y la reactivación que logremos será perdurable si cada uno de nosotros como ciudadanos y como agentes económicos nos apropiamos de la honestidad como posiblemente el más valioso capital social y debemos apropiarnos de la honestidad porque hay que reconocerlo somos deshonestos